Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti primero. Estarás solo con los dioses y las noches arderán con fuego. Cabalgarás en la vida hacia la risa perfecta. Nunca me ha preocupado la soledad porque siempre la he tenido como una comezón. Los seres humanos buenos salvan el mundo para que bastardos como yo puedan seguir creando arte, se vuelvan inmortales. Quiero estar contigo. Es tan simple y tan complicado como eso. Casi siempre lo mejor de la vida consiste en no hacer nada en absoluto, en pasar el tiempo reflexionando. Tu vida es tu vida. No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Tú eres maravilloso. Los dioses esperan para deleitarse en ti. Tuve la sensación de que podía caer dentro de aquellos ojos. Cuando Dios creó el odio, tuvimos algo útil. Eso era todo lo que un hombre necesitaba, esperanza. El amor está bien para aquellos que pueden soportar una sobrecarga psíquica. Las personas sin moral a menudo se consideran a sí mismos más libres, pero la mayoría eran incapaces de sentir odio o amor. Quiero que sepa que todas las noches durmiendo a su lado, incluso las discusiones inútiles, fueron cosas espléndidas. Hay veces que un hombre tiene que luchar tanto por la vida que no tiene tiempo de vivirla. Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. Recuerdo cuando tus ojos dijeron amor a gritos. El amor es una forma de prejuicio. Amas lo que necesitas, amas lo que te hace sentir bien, amas lo que te conviene. Hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Llevarás la vida directo a la perfecta carcajada. Es la única buena lucha que hay. Se empieza a salvar el mundo salvando a un hombre. En el amor y la guerra todo vale, menos arrastrarse. En la guerra se muere de pie y en el amor se dice adiós con dignidad. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida, a veces. Invéntate y vuelve a inventarte. Cambia tanto de tono y forma que no puedan encasillarte jamás. Cualquier cosa puede volver loco a un hombre porque la sociedad se asienta en bases falsas. Nuestra sociedad la hemos formado con nuestra falta de espíritu. Es como si nos la mereciésemos. La historia de la melancolía nos incluye a todos. Conozco demasiado bien mis defectos como para exigir un amor mutuo. Los hospitales se llenan, los cementerios se llenan, pero nada más se llena. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego. Qué triste fueron esos años, tener el deseo y la necesidad de vivir, pero no tener la habilidad. Hicimos el amor. Hicimos el amor en medio de la tristeza. Es increíble lo que un hombre tiene que llegar a hacer solo para poder comer, dormir y vestirse. La civilización es una causa perdida, la política, una absurda mentira, el trabajo, un chiste cruel. Mira, vamos a plantearlo de esta manera, tú eres la número uno y ni siquiera hay número dos. Las duras palabras que siempre tuve miedo de decir pueden ahora ser dichas, te amo. Si quieres saber quiénes son tus amigos, haz que te metan en la cárcel. Lo terrible no es la muerte, sino las vidas que la gente vive o no vive hasta su muerte. Hay una luz en algún lugar, puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. ¿Qué es el amor? El amor es una niebla que quema con la primera luz del día de la realidad. Qué raro que dos personas tan diferentes puedan hacerse tan felices. La manera de terminar un poema como este es quedarse de pronto callado. La guerra tiene un precio y la paz nunca dura. Parece una historia sobre sexo y borracheras, cuando en realidad es un poema sobre el amor y el dolor. No he conocido a nadie que tenga dentro tanto sol como tú. Sé lo bastante bueno en cualquier cosa y te crearás tus propios enemigos. Me gustaría llorar, pero la pena es una estupidez. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Quien quiere sexo te habla de todo, pero no de sexo. No hay nada que discutir, no hay nada que recordar, no hay nada que olvidar, es triste y no es triste. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca, no lo hagas. Tu vida es tu vida, conócela mientras la tengas. Parece que la cosa más sensata que una persona puede hacer es estar sentada con una copa en la mano. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma ni siquiera comiences. No hay nada peor que un demasiado tarde. Me gusta pensar en todas esas personas que me enseñaron cosas que nunca había imaginado antes. Gracias por ver el video y para no perderte las mejores citas, suscríbete ya. Gracias por ver el video y para no perderte las mejores citas.